Si tenés pareja y de pronto le querés invitar a mirar Netflix pero en realidad le mentiste porque querés hacer el subulento watch party de anime pero el único romántico divertido que se te ocurre es Skull Days y puede ocasionar que la poca salud mental que les quedaba a ambos se desmorone completamente y se vean obligados a no acercarse por un tiempo, te vengo a ofrecer la solución esa noche maratonera en la que tu pareja y vos pueden disfrutar mirando la pantalla o la pantalla termine mirándolos ustedes. ¿Te acordás que tus papás te decían mira para los dos lados antes de cruzar la calle? Bueno eso no cuenta para NASA si se enamora a primera vista de una joven de cabello rosado del otro lado de la calle ella lo salva de que le atropelle un camión al interponerse aunque NASA se lleva la peor parte mal herido y todo hace lo que todos haríamos si nos estamos por morir desangrados salir corriendo tras la chica que le gusta para pedirle que salga con él ella le pone una sola condición que se casen y ahí también hace lo que haríamos todos desmayarse luego de un tiempo y ya recuperado de todas sus heridas NASA continúa su vida normal sin volver a verla aún sin perder la esperanza de encontrarla en alguna parte pero la suerte un día llama a su puerta y al abrir se encuentra a su casa la joven que lo salvó y de la que se había enamorado con un formulario de matrimonio en la mano de aquí comenzaremos a ver cómo avanza su relación en la que se irán conociendo en su vida de casados a mí en lo personal este anime me encantó por su humor sutil y por el carisma de sus dos protagonistas me parece muy divertido como NASA se emociona por cada mínima situación de la vida de pareja y lo enamorado que se encuentra de ella además de forma infaltable hay un misterio por resolver la adaptación del anime lleva 12 capítulos en su primera temporada y está anunciada una segunda temporada para el 2023 Bokuregaita todos tenemos una historia antes de comenzar una relación pero no todos tienen que competir contra esa historia esto es lo que le sucede a Nanami una dulce joven que al llegar a un nuevo instituto se termina enamorando de Yano un chico muy popular dentro de la escuela pero con una sombra que lo persigue su anterior novia falleció luego de un accidente de tránsito es así que comenzarán una relación en la que Nana intentará sanar la herida del corazón de Yano cada uno con su personalidad de historias propias tratarán de llevar adelante su relación en donde uno se preguntará cómo es posible ganarle a alguien con quien ya no puedes competir es de mi historia de amor favorita por los reales que llegan a ser los sentimientos de ambos con los que uno se puede llegar a identificar la estética de este anime es muy única por lo que puede alejar a algunos pero les puedo asegurar que se vuelve muy amena y además coincide con los dibujos del manga del que está adaptado la adaptación posee 26 capítulos y no se terminó de adaptar del manga que terminó en 2012 pero hasta donde llegó vale completamente la pena y nunca está de más saltar al manga luego HORIMIYA HORI es la chica popular del colegio hay quienes muchos admiran por su belleza y su responsabilidad nadie se imagina que en su casa ante la ausencia de sus trabajadores padres es quien lleva todas las tareas del hogar y cuida a su hermano pequeño Miyamori Sumi es el callado de la clase es estudiante sombrío del que nadie sabe mucho y con toda apariencia de ser un otaku japonés y por eso nadie se le acerca por una casualidad los dos protagonistas se encuentran fuera de la escuela y descubren sus verdaderas personalidades conociendo ese lado oculto de cada uno su relación va a ir dando pequeños pasos de una manera muy natural mostrándonos sus gustos, inseguridades, miedos y sus sentimientos con una animación muy particular que hace que nos demos cuenta que está pasando por los corazones de ambos en cada momento es mi historia de romance favorita por el tipo de personajes aunque sea muy cliché que sean tan opuestas en un principio podemos encontrar situaciones con las que uno se puede sentir identificado y los sentimientos que se muestran se sienten de una manera muy real y te deja meterte rápidamente en la historia aunque solamente posee 13 capítulos en su adaptación de anime de 2021 vale la pena completamente y además es perfecta para maratonearla junto a tu pareja y hasta aquí con esos animes que puedes ver con tu pareja así que si estabas buscando una buena excusa para que vean algo juntos mostrarle este video de seguro el sello de aprobación de Legu va a ser suficiente y acordate de suscribirte y dejar tu like nos vemos en el próximo video chao chao